Y bien, ¿qué descubriste en su contra? ¿Algo de la calidad de los productos? La Curaçao tiene las mejores marcas de calidad y lo último en tecnología. Bueno, pero sus precios no son tan buenos como los nuestros. ¡No! Sus precios son muy competitivos. Mira, por ejemplo... ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y hay algo más? ¿Qué? También tiene una fantástica póliza de devolución. Treinta días igualitas que esas tiendas gingas. La Curaçao. Veinticinco años realizando sueños. ¿Y esa computadora nueva? ¿Dónde la compraste? Con ellos. La Curaçao.